¡Tiene un hitbox malísimo! ¡Oh! ¡Tiene un hitbox malísimo para los dardos, eh! ¡Qué le coge la caída del dardo! ¡Que no la estás dando! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que tampoco tengo tanta vida! ¡Oh, Dios! ¡Me lo revienta! ¡Me lo revienta! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Cómo pega! ¡Madre de parido! ¡Oh, buah! ¡Uh, uh! ¡Ostras! ¡Cómo pega! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos de nuevo a Origen Continuamos, donde estábamos el otro día Y bueno, recordad que en el último episodio Domesticamos el Indominus Que ahí lo tenemos, Super Mega Indominus Vamos a salir con él, todavía no, por cierto No está curado, tío, no está curado ¡Oh! Fail code, fail, fail Debía aprovechar y poner Diodeon, ¡vámonos, loco! Vamos a conectar el Diodeon Aquí un momentito A curarlo, tío, a trabajar un poquillo, venga Diodeon, Inable Passive Healing Y esto ahora se activa solo, tarda un poquito, pero se activa Vale, y recordad también que teníamos el Baby Espino Ya lo tenemos aquí pendiente de sacarlo Que ya está preparado Vamos a sacar el Baby Espino del tirón, ¿vale? Del tirón brutal Oye, por cierto, mira, todos los... ¿Ha atacado algo? Porque los... Pelonas se han movido de sitio Si las pelonas se mueven de sitio es porque algo les ha atacado Sí, de hecho están en la pared ¿Han atacado aquí dentro? Está tontero, ¿no? Ah... Ah... ¿Qué? ¡No! ¡Otra vez no! No sé qué ha atacado, tío Algo ha atacado A ver Un Weaver corrupto, tío Brutal ¿Qué se ha cargado? Vale Aquí sí que tenemos cosas para pillar La ADN del tirón ¡Qué paciencia que tener, tío! De verdad, es alucinante, tío Los Weaver, es alucinante Vamos al lío Venga, va ¡Wow, wow, wow! Vamos a reparar eso del tirón Vamos a recomponer un momentito la casa Un momento, tíos Cambio de plan es así Ya os dije Cuando he visto los Pelonas en un lado Digo, algo ha atacado y no me doy ni cuenta Aquí lo tenemos Del tirón ¿Nani hay? Sí, Nani hay Cortamos el espín aquí dentro Que es donde va a estar más seguro En 9 segundos tenemos Le pillamos aquí 5 de carne solamente a la Nani Y vamos a recuperar ahora la casa Pues cosas que pasan, tío Así es la serie Y así es la vida en origen O sea, es todo así Vale Estadísticas malas Bueno Sinceramente es como los otros Lo que me importa es el tema de que De que se hagan pintado Baby, Spiron, camino, tíos Ahí lo tenemos Y... Y pensarlo Me muevo del tirón Vamos a reparar cosillas Eh... Code, céntrate Primero Hacer la casa por detrás Foundation ¿Nos sobró del otro día? No Vale Muro, ¿nos sobró del otro día? Tres grandes, sí ¿Nos sobró normales? No Joder, no tengo nada, tío Vale, vamos a empezar A ver Vamos a reparar un momentito la casa, tío Lo primero que vamos a poner son las foundations Foundation, foundations Vamos a poner Voy a hacer nueve No sé cuántas me ha roto Pero me ha roto unas cuantas Eh... Stonewall Stereo Three Vale No, me ha roto la engine, tío Ostras, eso es carísimo, colega No Jodas Y se la ha cargado Este pobre Este pobre El que estaba aquí tranquilito Lo ha cargado también Pero sobre todo la engine, tío La engine ¡Guau! O sea, era de... Esa costó... Esa cuesta un ojo de la cara, ¿sabes? Fabricarla Madre mía Ok Ya me ha hecho el día Eh... Doce muros llevamos solo Porque si he pedido veinte, ¿no? He dicho que sacan veinte muros de estos Stereo walls He hecho... Bastante más Venga, la puta había de hacer muros, tío Trasoso Tengo cuarenta y un muros encima Que se dejan hechos y ya está A otra vez Quitándose esto Empezamos a poner muros aquí Vamos a cerrar todo Ahí Los daños luego los revisaré ya más tranquilamente, ¿vale? Los daños los revisaré más tranquilamente, pero... Tiene que haber muchísimos daños sueltos Del típico de... Bueno... Ah... Es que es un flametazo lo que pega Lo que rompe realmente el muro no es el flametazo Es el mordisco El mordisco pega de diez mil fácilmente Ocho mil, nueve mil a lo que es los paneles, ¿vale? Vale, falta por poner el techo Falta por poner el techo Espérate, vamos a hacer unas escaleras un momento Vamos a poner también las ladders Es un fastidio poner esto, ¿vale? Un fastidio gigantesco Voy a ponerlo... Mira, no pega nada Pero voy a ponerlo de metal Las escaleras porque siempre me las rompen, ¿sabes? O sea, estoy hasta las narices Que me las estoy rompiendo Voy a ponerlos aquí Ladder... De metal Vamos a hacer de estas siete No, 17, no, siete Vamos a hacer las escaleras Y vamos a poner de metal Es que siempre cada vez que ataca algo Me las rompe Y es un fastidio, ¿sabes? A estas están las narices Voy a dejar aquí el techo si me hace falta Esto lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí ¿Ya son así? ¿Ya son así? Es súper raro, tío, algo No sé, no sé qué ha sido Pero suena muy raro No hemos quitado un móvil Pero es del juego Vale, voy a quitar esto un momento Torretas automáticas, nada Aquí tenemos las torretas, ¿no? Del otro día Vamos a ir llevando las torretas también Del otro día Ala Me llevo tres torretas automáticas Vale Tres torretas automáticas Y me voy a subir en Criopod Uno de los velonas Me voy a subir en Criopod Uno de estos velonas Que el otro día me cayeron para abajo Hay que quitar el tema del farmeo Los velonas Porque se ponen a intentar farmear ¿Sabéis? Y cuando se ponen a farmear los tíos Se caen para abajo Buscan el farmeo Parece que el farmeo rompe En modo... El modo torreta se lo carga A ver A ver qué pasa ahora Hmm... Degan dos minutitos a este Vamos a intentar poner la escalera antes Si podemos Hay igual que esté en ese lado No pasa nada No Así sí que me importa ¿No? No es este lado Eso es Digo ¡Oh! La fuerza ha colocado Ah sí Me tengo que subir por otro lado Así que es un problema Vale Aquí sí Vale Esto está Esto está con munición Están muy tiesas de munición Fijaos Han pegado muchos disparos Han disparado muchísimas Ya igualmente Vamos a recargarlas Vamos a ponerle aquí Un K Vamos a poner aquí Un stack más De balas Disparan muchísimo Estas torretas Mucho más de lo que yo pensaba Vale Vamos a poner aquí Otra Gibi turret En este lado de aquí Por ejemplo No, en este lado de aquí No sé si me compré Este lado de aquí Vamos a ponerle aquí Vale La configuramos Para Rango alto Todos los objetivos 5D Y Vamos a colocar otro aquí Por si acaso Nos ataca por otro lado Lo mismo Todos los objetivos ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Están queriendo morder algo Pero ¿Qué quieren atacar? ¿El qué? ¿Dónde? ¿A ese dimorfodón? ¿Por qué querían atacar Ese dimorfodón, tío? No lo sé muy bien Vale Está aquí Lo mismo Rango alto Todos los objetivos Munición Dos stacks Munición Esta de aquí No Esta de aquí Dos stacks Vale Esta dejamos en rango medio Me da igual No pasa nada Vale Ahora tengo que reparar El tema del cable eléctrico Que también se me fastidió antes No sé por qué Están en agresivo Intentando farmear ¿Tú por qué estás en agresivo Intentando farmear? Estás en ataque target Y aquí detrás ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis agresivando Morder todo? No lo entiendo No sé muy bien Cómo se están comportando De esa forma Y listo Vale Pues solucionado ese punto Solucionado ese punto No me esperaba yo este día hoy Pero bueno Son cosas que pasan ¿No? Es lo que hay Te ataca un Weaven Te ataca un Weaven Tampoco le puedes pedir Ahora a Weaven Decir Hoy no me ataques Hoy tengo que hacer cosas Las cosas que pasan tío Vamos a dejar aquí los cables Vamos a dejar las caderas Vamos a dejar este techo La El El ADN Vamos a dejarlo aquí Creo que he perdido un montón de ADN Por algún lado Por el día que tenía más ADN Del que tengo ahora mismo Voy a subir el velón a este un momentito Vamos a dejarlo arriba ya puesto Aquí no tenemos Y diré ¿Por qué pones velonas ahí? No abajo Pues porque aquí El problema lo tenemos aquí Aquí donde atacan los Weaven tío Es que los Weaven entran por ese lado Ya sé por dónde van Ya sé lo que hacen Y la verdad es que Nos atacan aquí Tengo alto Listo Vale pues este velona está listo Vale Le vamos a subir Vida Por si acaso algo le ataca Por cierto no lo sé repasar No sé como andan de estadística Le voy a subir vida también a este velona Le llega al comedero Con lo cual en principio no hay problema ¿Por qué no le subes daño? El daño no sube para nada para los velonas ¿Vale? O sea ellos pegan Cuando existan en modo torreta Pegan un estándar No hacen más daño Por lo que tú le subas estadísticas Así que Le subimos lo básico Y listo Vale ¿Cómo está esta gente ya de curado? Para parar el de Odón Curado a tope Curado a tope De Odón parado ¿Vale? Listo Vale pues esto está recuperado ya Nuestro amigo Daedon Sigue cumpliendo su misión perfectamente Es un crack Nos viene súper bien este tío Este velona Lo echamos para atrás Que si no no cría Aquí no va a criar Y no quiero que paren de cría nunca los velonas ¿Vale? Estos velonas de aquí Y de Kode ¿Por qué no los cruza? Consigue sin mutaciones Es que da igual Son para torretas Realmente no nos importa mucho Las estadísticas que tengan La verdad Y voy a reparar la arma tío Este arma tiene que repararla Que el otro día Nos la cargamos Pero va a ser bien A ver Tenemos aquí esto ¿Tengo que repararla? Cement in paste 2400 de cemento No hace falta Aquí 400 cemento Hay que dar para hacer 1000 Hay que dar para hacer 27 Nos falta Que nos faltaría No puede ser que nos falten cosas tío Tengo que tener aquí Cheating Mira Tengo aquí cheating de sobra O sea me está troleando De narices No estoy muy sobrado De cheating de todas maneras O sea O lo mejor lo que nos falta Es piedra Fíjate tú No puede ser que nos falte piedra ¿No? Sí Nos falta piedra Nos falta piedra tío Es brutal Rajasaurus Ven para acá Vale Rajasaurus no pilló piedra el otro día No pilló piedra el otro día La hemos gastado toda Vamos a salir con el Rajasaurus No hago ni una A ver lo que yo quería hacer Es alucinante Contra más quiere hace uno Menos hace ¿Dónde farmeo yo aquí piedra? Bien tío Es que esta zona del mapa Para farmear piedra No es que sea la mejor del mundo Lo sabe Pero bueno Bueno Vamos a darle click Un momentito A ver si sacamos la piedra Para poder hacer El cemento Y pillamos algo ¿Y de cuál te vas a dar una a farmear? Pues sí tío Hace falta piedra Vamos a hacerle Este es Sark Que aquí las cosas no te lo dan gratis Bueno sí Si farmeas Si en realidad es casa Sí Este es el vino nuevo Que está todavía pegando Eso con todo ¡Oh! ¡Oh! Espera que la casa que partimos el otro día Está aquí otra vez ¿Se ha recargado otra vez entera o qué? ¡Oye! Es verdad que hubo el rollback ¡Tú! Que no han vuelto la tribu Tras el rollback ¡Hola! ¡Hola amigos! Tras saurus Cárgatelo tío Jope tío Me está trolleando este tío ¿O qué? Ah venga Bueno bueno Espérate Pesadilla Oye 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 Aquí el coleguita este Viste Nos viene súper bien esto Esto nos viene súper bien Voy a cargar esto Si no está la tribu Podré romper el muro normal Si señor Y tengo granadas encima de todo ¿No? Buah Además esta gente tiene un montón de farmeo Así que brutal Lo primero que yo estoy haciendo Es una granita aquí Para romper el narcótico ese Voy a dejar el rajasaurus No se ha roto ¿verdad? El de estos No Vale Ahora sí se ha roto la mina Ahora sí se ha roto ¿vale? La que mete narcóticos Que nos deja clavar Y nos duerme ¿sabes? Mala leche Vale Gasolina Este Lo podemos romper el tirón Perfecto Rompemos todo eso Fabricato la toma viento Armas de toma viento No, no, no Mare todavía no miras Pero el fabricato sí Vale El tirón para adentro Nos llevan el rajasaurus tal cual De aquí podemos sacar el cemento Y todo lo que no hace falta De aquí sacamos todo Mira, mira Esto es el destino Esto se llama destino, tíos Voy a dar con la espada Abre una granada Y listo Vaya Muy bien, tío Sí señor Oye, pues esto nos viene increíble Estoy llorando alegría ahora mismo por dentro Muy por dentro ¿Qué nivelito de rajasaurus? Tienes cuatro Voy a subir aquí daño Vale Lo que nos queda aquí Es partir esto Que lo voy a partir un momentito Cuidado con la mina esa de ahí No hace la gracia El tirón para adentro Buah, pues esto nos viene súper bien, tío Buah Que haya respawnado esta casa Es un regalazo Impresionante, eh Que haya... Esto sí Buah Esto nos viene súper bien Lo que sí que no hace falta ahora Es romper esto, tío ¡Oh! ¡Hace del inventario! ¡Oh! ¡Que está abierta! ¡Oh! ¡Muy bien! Vale Pues empezamos a pillarnos cosas, eh No sé cuánto peso Voy a poder descargar Pero sí, sí que puedo Con todo, creo ¡Puedo con todo! La baúl está abierta, tío ¡Oh! ¡Sin pin code! ¡Qué guapo! No te llevan puesto pin code ¡Qué bueno son esos empeces, tío! Vale Eh... No puedo Demasiado peso Ok Eh... Servidor Voy a llevar a Raja Saurus En follow, eh Vámonos Hemos terminado de farmear, loco Este colega ahora mismo está hasta los ojos, ¿vale? La materia Mira 1.100 de cemento Esto 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 Nos da narcótico por un tubo Y ahora vamos a romper las placas de metal que me han dado Que nos va a servir para pillar más materiales A ver Prendeamos todo Ahí tenemos esto Aquí pongo el cemento Nos falta nada para repararlo Eh... ¿What? 500 ¿Hace falta todavía? ¿Por qué? Voy a llenar A ver, pues esperemos que estos materiales nos den bastante Aquí hay placas Foundations Railings Tampoco hay mucho Tampoco hay mucho cemento, tío Y failings Vale No puedo moverme, ¿verdad? No No puedo moverme Dejo la mitad de los muros aquí Vamos a dejar allí los failings No van a faltar materiales, tío Preparadlo todo Dios No me he movido de base todavía, eh O sea Vaya tela de día de hoy 200 No Ya tenía que ir por castores o algo, tío Ya tenía que ir por castores o algo O... A ver Tiene que ir por castores Aquí en el pantano hay bastante castor Pero tampoco es que sea muy allá A ver No va a faltar Pero es que el rifle tengo que repararlo sí o sí Si ya salía también a largo 22 22 Y aquí se ha hecho nada Aquí se está haciendo Otro 72 ¿Cuánto pide reparar este rifle, tío? 1200 todavía Y me estoy poniendo hasta nervioso de lo que pide 1200 de cemento Las casas aquí para romper Fundations Muros Es que tampoco hay mucho material que puedas Y digas tú Bueno, puedes romperlo, code Y sacas de ahí Vamos a pillar aquí unas cuantas casetas No hace falta mil y pico de cemento, ¿vale? Ya esto más adelante la farmearé más tranquilamente Para recuperarme un poco Mira, tizano, va, tío A ver, aquí Es un fastidio La cantidad de bichos que hay aquí Por eso odio farmear el cemento aquí, tío Es que es un fastidio Hay una cantidad de bichos impresionantes, ¿sabes? Mira, ahí tenemos un capro 3 a 1 que viene por mí Cemento 180 La madera la tiro ahora mismo No tengo mucho peso encima 620 de cemento que llevamos El capro encima de esto no me debería Oh, mira, flores raras aquí en el suelo, ¿eh? Uh Flores raras Mira, en esta zona de aquí muchas flores raras, tú Hay que estar muy tonto eso Voy a cargar el capro este Y claro Ahora el festival, la gracia empieza Para pillar más casetas Hay que meterse bajo agua, tío Lo cual es un fastidio gigante Mira, aquí hay otra caseta Y así tenemos que ponernos ahora Mira, casi hay un montón de perlas, por cierto Aquí tenemos otra caseta Es lo que os he dicho Hay que meterse aquí en el agua Y empezar a pillar casetas Pero claro Me hace menos 40 de gracia Meterme en el pantano en el agua Es una zona que detesto Con gran ganas, ¿eh? El tema del pantano Es brutal He visto algo por ahí Ah, es del chivirino He dicho, ¿eso qué es, tío? Vale ¿Cuánto me da? 12 No compensa farmear a esa mano A ver Tiro esto Llevamos 600 200 de cemento Aquí debajo de esta hay otra Y es que hay que ir así, tío Hay que ir así O sea, esto es así Ahora Farmeamos el cemento Mira, 300 Esta tenía 300 Esta ha sido Esta sí que ha compensado 900 de cemento Hace falta 1.100 y pico Estamos dando vueltas por aquí Aquí ya no estamos sumergiendo mucho más Pero mira Aquí hay casetas, ¿no? Mira, aquí hay casetas Es que lo he dicho En esta zona del pantano Hay un montón de casetas, tío Lo que pasa es que luego farmearlas Es una pereza Brutal Sobre todo por los capros Vale, aquí no hay nada gran cosa Y otro por aquí Hay otra ahí A ver si llegamos a ella Antes de que nos salte un capro Vienen pirañas ya por la derecha Vale, me voy para allá Como este tampoco me sigue mucho Ahí vienen las pirañas ¿Lo veis ahí en el rojo? Viene ya para acá Subimos 1.300 Tiro los 1.500 Venga, va A ver si encontramos otra casetita Y nos hace el día A ver si encontramos una en tierra, tú Que lo tengas que bucear Me da mucho repeluz bucear el pantano Por aquí algo De peso voy bien, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos otra Mira, ahí tenemos tres ¡Uh! Cuatro ¡Brutal! ¡Vamos! Nos cargamos el capro este pesado El limorfodón ese no lo puedo pegar Porque está al lado de la caseta Voy a cargarme la caseta Tiramos esto ¿17 solamente? No, 193 69 solo, tío Venga, que cutre No jodas O sea, eso no es nada Mira, aquí bastante Aquí bastante Voy a tirar la madera 1.500 de cemento Llevamos Vamos Esto es un tocón Como un castillo Meganeuras, ¿no? ¿Por qué me he pegado la meganeura, tío? Ah, hormigas Digo, hormigas Digo, ¿espero ha pegado las hormigas? Digo, no puede ser Digo, ¿la meganeura? ¿Por qué me he pegado la meganeura ahora? No lo entiendo Guau Le cuesta muchísimo pegar ahora a este colega ¿Por qué no pega? Va, sale del servidor Vamos a tirar la madera esa Ahí esto Y vamos para allá Vamos a farmar esto Un momento 300 de cemento Vale, ya está Con esto ya tenemos para reparar el arma Con esto ya tenemos para reparar el arma La verdad es que es un día que al final No ha salido nada como yo esperaba Oye, mira Me vuelvo con 170 de flores raras 2.000 de cemento No está mal He llegado de la calle El día antes iba a salir con el rajasaurus Es que prefiero el rajasaurus Este es que vamos a farmear aquí Os digo de verdad Prefiero farmear piedra Antes que farmear Una chatina Mira, me vendría de lujo Una chatina Tener la i24-7 farmeando eso Una granja de chatinas Nos vendría muy bien Porque las armas cada vez Son más caras de reparar Sobre todo el parque jurásica Se lleva 5k de cemento Y repararlo Es 5.000 de cemento Es cara de narices De reparar este arma Voy a hacerme unos cuantos dardos más No sé cuántos dardos tengo Pero bueno Ponemos esto aquí Estoy haciendo 36.90 Bueno Lo dejamos hecho eso Me sobran 1.000 de cemento Por lo menos Dejamos aquí las perlas Mira, la flor rara Nos ha venido brutal Eso sí que está muy bien Lo dejamos aquí Ya tengo acumuladas ¿Cuántas? Campiñones tengo acumulado 300 Y flores raras Tengo acumulado 600 Brutal Vale Nos salimos a dar un paseo Con el colega A ver que nos encontramos Con el espino Vamos a aprovechar un poco Vamos a dar un paseito Y vamos a levearlo un poco A ver qué tal Y a ver que nos encontramos La verdad es que el día de momento No está saliendo nada bien Teniendo en cuenta Cómo está saliendo Yo casi estoy por esconderme En una esquina ¿Sabes? Porque de momento Estamos cobrando por un tubo En todos los sentidos Mira, aquí hay muchísimas chatinas Debería de pararme un día Y farmearla Este ya pega como el ese Este ya pega prácticamente Como el No nos da ni Mira, no nos llega a dar El parasaurio El paracer brutal Le suben más dañito El problema es que Subimos daño Hay que esperar la animación Y sí que sí Hay que esperarlo En este caso No podemos escaparnos Ventaja de este Que por ejemplo Tenemos aquí el cartucho Mil balas de cartucho Llamo encima ¿Por qué? Se me ha ido la olla Tío Llevo peso Del saqueo Más bien dicho No hay raideo Del saqueo Del saqueo De aquella casa abandonada Tiene para acá un peluca Tiene un peluca Detrás mío No le he mejorado La montura No le he mejorado La montura Se me ha olvidado Mejorado la montura Tío Se me ha olvidado Mejorado la montura Y tendría que haberle Mejorado la montura Por si acaso Me meto a un combate Con algo Es que no nos bajen Mucho la vida Tío Debí mejorársela No Le he metido La hostia Tío He cogido una piedra Y bueno He perdido 20.000 De vida por la cara Fallo de code Tío Oh Que fail Más gordo Buah No me sale ni una Hoy Venga vamos Me voy a meter en el agua Va Wow A ver si en el agua Comemos menos Es que fijaos Se nota muchísimo Tío La montura Hasta los shalaios Nos está destrozando Buah Ese salto ahí Es que no he visto la piedra Tío Le he dado con la piedra Y lo he reventado Contra el suelo Colegas Brutal Mira He pasado por aquí Por aquí nunca me he pasado Bueno He pasado un poquitas veces Pues con el rajasauros Aquí puedo farmear bastante Ahora que lo estoy viendo Es un buen sitio Para farmear No está nada mal Muchísima piedra ¿Veis? Aquí es lo que quiero decir Con el rajasauros Me tengo que pegar un paseo Por aquí Y limpiar esta parte Porque la verdad Aquí hay muchísima historia No está nada Nada mal Vale Ahí tenemos bastante bicho Para cazar Viene un knockball Macho Aquí hay dos Están muy cerca de la orilla Los knockballs Normalmente cuando yo Lo domestiqué de prueba Están muy lejos Y ahora mismo Están muy cerca de la orilla Están muy bien Veamos aquí Carne de pez a saco De hecho se cura mucho más Con la carne de pez El problema de este bicho Es que no tiene el buffo Como tiene el otro Del agua ¿Sabes? Si tuviese el buffo del agua Sería brutal Vamos ¿Esto que es? Es un Barionix Barionix normal Ah, un Barionix normal Ya que me parece hasta extraño Ver dinos normales de Ark ¿Sabes? Es así ¡Uy! ¡Sanguijuelas! Había sanguijuelas aquí y todo ¿Eh? ¿Qué hacen sanguijuelas aquí? No las había visto Por el Spyglass Con unas pedazas de sanguijuelas Como campeonas ¿Eh? Ahí en medio Me ha cargado un Fireman Gold Vale ¿Y algo? Nada Vamos Está mal Estamos Muy bien Esto no me meto Cuidado, cuidado Con los raptores No, con los raptores No me meto No quiero bronca Con los raptores Del parque jurásico Porque me lo pueden matar Eso me lo pueden matar A base de bien No sigue nada Vamos a ver Cómo nadar Colega Ah, pues Se le da bastante bien El nado No vamos nada mal En el agua Brutal Muy bien Vale, vale, vale Claudia, que listo Es un espino Sí, hombre Joder Pero como es de modo A lo mejor La han configurado De otra forma La han quitado La habilidad de nadar Mira el faso Es un caprosuchu Si no nada Nada bien ¿Sabes? Y el caprosuchu Lo usas en el agua Y no va nada mal En cambio Ese se queda súper pillado En el agua Con lo cual Nunca se sabe Los mods Como le pueden quitar Habilidades Ponérselas Pues se las ponen Se las quitan Como le da la gana En este caso Pues mira Angelas Aquí es donde hice Mi primera base En la serie Caos ¿Os acordáis? Aquí que guapo Tío Aquí fue brutal La paliza que me llevé Me acuerdo Los compis Esos que no me dejaban Ni respirar ¿Os acordáis? Aquello fue increíble Deinorgerius Y Me parece un rey De parque jurásico Cuidado Un rey de parque jurásico Creo Es un Indominus 280 ¡Uuuh! Indominus 280 Indominus 280 Tío Vamos ¿Cuánto tiene Torp? ¿Cuánto tiene? 150k No tengo No tengo Más dardos Más dardos Nervios Dardos tío ¿Cuánto puedo hacer? No hace falta 150 más Vale 60 y 70 más Acaba de rugir ¿Me ha visto? No le doy Ahora sí le doy Tiene un hitbox malísimo Oh Tiene un hitbox malísimo Para los dardos ¿Eh? Si le coge La caída del dardo Que no la estás dando Cuidado, cuidado, cuidado Que no es porque tengo tanta vida Oh Dios Me lo revienta Me lo revienta Al agua, al agua, al agua Al agua Oh Dios Oh Dios Como pega Madre de parido Oh Ostras Como pega Se le baja el torpo muy deprisa de Indominus, ¿no? Vamos, vamos, mientras se queda ahí ¡Oh, oh, oh! ¿Te vas a quedar ahí quieto? Dime que te vas a quedar ahí quieto Dime que te vas a quedar ahí quieto Dime que te vas a quedar... ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, maestro Zan! Me ha pegado de mil, ¿eh? ¡900 de base, tío! ¡900 de base! ¡No te muevas más! ¡No te muevas más! ¡Se movió! ¡Pedazo desgraciado! ¡Al agua no! No sea, no sea, cerdón No te metas en el agua El agua hace frío Voy a meter el torpor ahí Es que ahí me lo cargo Ya estamos igual que el otro día, tío No le puedo tanquear el daño Me destruye, ¿sabes? Es que lo destruye En 10 mordiscos me lo ha matado este Le voy a meter aquí todo lo que pueda No sé a qué está mirando El tonto este Que está mirando ahí para arriba No, tío, no ¿Qué estás mirando, colega? ¿Qué hay ahí arriba? Si no hay nada Ahora cuando viene un mosasauri Me revienta por la espalda Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Está en el agua Se está ahogando ahora mismo Voy a dejar esto súper tocadísimo Me lo cargo, tío Es que se va a morir Es que voy a perder el espino Es que son... Necesito que haga pie Voy a cargar el arma Tienes que hacer pie En cuanto haga pie lo duermo Tienes que hacer pie A pie, a pie Sal, 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 sal No, no Derecha, derecha No, pájano ¿Por qué te metes al agua? ¿Por qué te metes al agua, tío? No, al otro lado Había dos posibilidades Y ha cogido la mala Si tú no nadas, tío Vete para allá A lo seco Eso A pie Venga Tira Vaya ¡Maldita sea! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Mendoza! Este hijo de Dios Vale, 24 primes Este se muere Se muere asfixiado, ¿no? Vale Voy a ver aquí ¿Tengo narcótico? Le baja el torpor muy deprisa, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que le baja el torpor muy deprisa No, no le baja tan deprisa Está aguantando No, porque le está subiendo por el dardo Tengo que estar muy atento Voy a ponerme muy cerca Voy a limpiar esto de aquí un momentito No quiero estar Betosaurus cerca Voy a cargar un momento todo esto No quiero el Roberto Sauro Que no quiero tampoco que muerda a este Vale, murió Perfecto Voy a quitarme las hormigas aquí Vale Aquí algo más Nada Eh... Torpor Vale, le baja ultra deprisa, ¿eh? ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo le baja esto el torpor? ¡Vamos! 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 Vale, tengo un narcótico Tengo un narcótico, vale Le metemos torpor ¡Vamos! ¡Cómo le baja, tío! ¿Habéis visto cómo le ha bajado? ¡Brutal! Ey, por cierto Me he desequipado el chibidino No me he dado cuenta El último tiene aquí 300 narcoticazos Como un campeón ¿Cuánto le falta de comida? Se nos va a morir por oxígeno, tío Se nos va a morir por el oxígeno, tíos No llego Espero que no se salva Espero que no se salva Debí dejarle un par de tiritos más de diferencia Vale, va por 400 Le falta... No, no se domestica Llega hasta la primera Igual a ver qué pasa Voy a llevarme el narcótico No se domestica este No se domestica No se domestica O sí, no lo sé No lo sé Va a estar ahí Va a estar ahí Con la carne de Obis quizás Con la Prime no No 63% en este tiempo 67% Y va el oxígeno por la mitad A ver, técnicamente Técnicamente debería de darle tiempo ¿Vale? Técnicamente debería de darle tiempo 71% Si hemos subido un 67% En la mitad del oxígeno Nos sobraría un 20% O sea Le debería sobrar un 10% de oxígeno más o menos Antes de que se escoñe Vamos La barra de oxígeno va mucho más rápida Que la de Tami, eh No 80% Vamos, Indominus, tío Vamos, que tú puedes Come ya, joder Me cago en la leche Venga, va Come ¿Hay algo que me puedes reventar? No No hay nada que me puedes reventar ¿Verdad? No 84% 84% Y la barra Venga, venga Que te quedan 200 300 de oxígeno, eh A mí me tengo que cargar este, tío Un momento Me voy a cargar este de aquí Epiquísimo, eh No le ha dado, eh Mira Ahora salen las marcas de sangre en el cuerpo Y no le ha dado 92% Venga, que se nos muere Se nos asfixia, eh Vamos, Indominus 97% El oxígeno en 550 Sí, sí, es domestica Se domestica, tío Salvao Vamos a sacarlo del agua Que se nos muere asfixiado Venid pa'cá Venid pa'cá los dos No tengáis miedo Ah, ya está Fuera del agua Respira tú Uh Indominus Tío, 29.000 de vida Sí, señor ¿Qué pasa? Por cierto, el chivirino Vamos a equiparlo Pobrecillo Que lo ha dejado aquí abandonado No sé bien por qué Eh, crioport Crioport del tirón Qué susto me da El salido del parque jurásico La verdad que la leche Cuando lo escuchas 78 en daño Oh Súper mega estadística, tío Brutal Vamos a dar la vuelta Vámonos pa' base, tío Por lo menos vamos a sacar Indominus Sí, señor Guau, nos ha venido súper bien Este tameo es la leche Este tameo es redondísimo Para nosotros Es brutal Porque nos ha venido súper bien, tíos Nos ha venido muy, muy bien La cosa que le tengo que ver Tendría que llevar un managán Siempre encima Para esto, ¿sabes? Para las vueltas así rápidas Tendría que venir muy bien Un managán de tirón No quiero combatir con esto Ahora mismo Porque está muy tocado de vida Y lo único que puedo conseguir Con ello es perderlo ¿Sabéis? Este ya es una cosa Esto es un tema serio Este bicho ya no es ninguna broma El Indominus El Indominus ya es otra cosa A ver De cara de felicidad Cuando me venís 500 Bueno, este ya no podemos Meternos contra Intentar los bosses, ¿no? Más o menos No te vuelve 800, tío Guau La mitad ha ajustado el daño Qué pasada Eso está muy roto Con lo cual Ese bicho Oye, sí Un chunguikusaurus de estos Si lo domesticamos en plan tanque ¿Cuánta vida tiene de base? No, tiene 4000 Uno de nivel alto Tendría unos 8000 más o menos, ¿no? Y este, por ejemplo Tiene 7000 Uno bien leveado A lo mejor A lo mejor destruye, ¿no? A lo mejor Sí que verá que puede reventar cabezas Este colega Mira tú Me ha bajado 3000 de daño por la cara, ¿sabes? Rugimos No hace nada de rugido Con la tecla de la escena ponemos invisible Gastamos esta mirada topastilla Y ya está Y no hacemos nada más ¿Tiene en modo ambush? ¿Tiene ataque ambush este tío? No Hay un El indominus del otro mod Tiene el ataque de emboscada Ese muy guapo Le permite machacar cabezas Pero este no lo tiene Este no lo tiene Este no devuelve menos, ¿verdad? No devuelve 400 Bueno, este no devuelve menos Pero vamos, también nos devuelve una hostia bastante guapa Poca broma, ¿sabes? Me estoy matando yo solito A base de recibir hostias Vamos A base del daño que me devuelven Me estoy matando yo solillo Vamos O sea, es impresionante Mira, toda la vida que me han bajado No es por el daño que me hayan hecho Sino por el daño que yo me he hecho a mí mismo Lo cual es brutal Pero bueno Están muy rotos esos dinos que devuelven daño, ¿eh? Tengo que pensarlo Porque esos los lanzamos contra un boss simplemente De lanzarlo Y si devuelve el 50% Si el boss despega de 10.000 Devuelven 5.000 de hostia al boss, ¿eh? A ver, también es verdad que no van a destruir Pero una montura ugradeada a lo mejor Si los ugradeamos Los preparamos y tal Bueno, a lo mejor tiene su aquel Tendría que ver yo eso A ver cómo queda La montura mejora a esos bichos Además, mira El dominio se hace desangrado Buah, qué pasada Eso sí, por aquí no vas a subir ni de coña Si no, que ha habido otro Sube por ahí Es el amo Es que es el amo, tío Este tío es el amo Tenemos 36 niveles, tío Mira Cómo escalan daño Buah En vida Bueno Hola Llegamos a los 100.000 de daño 10.000 de vida fácil, ¿no? Buah Qué pasada, tío Cómo escala Voy a pegar un mordisquito a algo, ¿vale? Ah, sabe Vamos a dar Aunque sea este fío Mira, ese cámara se abre ese fío Vamos a probarlo, tío No quiero alargar mucho más del tema Pero es que es brutal 2100 Buah Qué pasada, tío Cómo destruye esto, tío Bueno, bueno, bueno Quizás sin curar Bueno, este curar entero Y la montura mejorada Que no hace falta mejorar la montura Buah Tenemos un pedazo de dino aquí, tíos Un pedazo de dino Que ya es buscar Escala de todo Ah, no, tiene un tope Tiene un cap, parece Mira, ahora me pego de 2000 Pero no me devuelve todo el 100% Voy a comprobarlo con ese Con el Chunguikusaurus A ver si escala el 100% del daño Si devuelve o tiene un cap Me tendría que devolver 1000, ¿eh? Este Me devuelve 1000 Y además tiene reducción de daño Nos pegamos de 1600 O sea, brutal Fijaos el daño que nos hemos hecho nosotros, ¿eh? Agüita con el temario Tenemos 14.000 de vida Y no nos han pegado nada a nosotros Es el daño que hemos recibido De reflectado de ese dino, ¿eh? Ojo al tema Que a lo mejor ese tío tiene su cosa, ¿eh? Una montura de acentan buena Leveado bien a tanque Puro y duro, solamente vida A lo mejor destruye las cabezas Hay que tenerlo en cuenta eso, tío Hay que tenerlo muy, muy en cuenta Voy a ponerlo juntito a este Este colega Vamos a ponerlo aquí juntito Voy a sacar el espino aquí El espino que tiene Antes nos han destruido el alma Este de aquí Perfecto Y voy a acercar el daedón un momento Tenemos aquí El daedón que también le gusta farmear La carne de la gente aquí Que es santa, ¿sabes? Que yo no sé bien por qué Ahora matamos daedones Y todos los dinos se mueven, tío Lo ponemos aquí Listo Y enable pasillo de gilin Y lo dejamos curando ¿Vale? Se van a curar todos No hay que hacer nada Como había salta del tirón Y el indominus y el otro Pues ya se están curando aquí Aquí lo podéis ver Bueno, realmente no le sale el gráfico No sale nada Pero bueno Supongo que la vida sí se verá, ¿no? No Ah, sí, se está curando ¿Ves? Ahí lo ves 241 Abrimos de nuevo 300 Sí, se va regenerando la vida Pues, tío, lo vamos a ir dejando aquí Hoy es un día que hemos domesticado Pues ya ha pasado muchas cosas Nos han roto la base El Wilben ¿Veis los daños que todavía quedan? Que repararlo Y hemos domesticado Hemos sacado el espino, baby Encima hemos domesticado el indominus La verdad es que está genial Por cierto, el indominus se puede criar Porque sí, como se puede Criar indominus O, wow, se puede criar Tal Ya sé lo que voy a hacer Pues lo dicho, tío Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo, gente Un saludo Y hasta la próxima